Bueno, vamos a hacer un vídeo para los parámetros de posición. En estadística hay dos tipos de parámetros, los parámetros de posición y los parámetros de dispersión. En primer lugar vamos a ver los parámetros de posición. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Tenemos un ejemplo donde hay una serie de personas que tienen una edad comprendida entre 12, 13, 14 hasta 18 años y f sub i, recordad que era la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repetía cada x sub i, cada variable, entonces de 12 años hay 4, de 13 años hay 6, de 14 años hay 12, de 15, 16, 16, 14, 17, 8 y 18, 4. Un primer parámetro es la moda. La moda es el valor de la variable x sub i que tiene la mayor frecuencia. Si os fijáis, está la variable x sub i que tiene mayor frecuencia, 15. Es el mayor número de veces que ha salido. Entonces la moda es 15, se simboliza de esta forma. La media aritmética. La media aritmética es lo que normalmente hacéis con las notas, sumáis todos los exámenes y lo dividís entre el número de exámenes, ¿verdad? Entonces la media aritmética es el resultado de dividir la suma de todos los datos entre el número total de datos. Esta es su fórmula. Es decir, cogería el primer dato por la primera frecuencia más el segundo dato por la segunda, así sucesivamente hasta el último. Y dividido entre el número total de datos. Este símbolo es sumatorio. Sumatorio quiere decir que está sumando todos estos datos. Entonces en nuestro ejemplo sería 12 por 4 más 13 por 6 más 14 por 12 hasta sumarle 18 por 4. Que son todos los datos que tenemos aquí. Dividido entre el número total de datos. El número total de datos lo da la suma de todas las f sub i. Es decir, el número total de datos sería el sumatorio de todas las f sub i. Que en este caso sería 64. Entonces si dividimos estas operaciones me da 15,09 años. Algo importante, si la media aritmética te da un número que esté fuera de las variables, no sería lógico. Estaría algo mal. Es como si yo sacara un 9 y un 7 en dos exámenes y la media aritmética me dé 20. Eso estaría mal hecho. Y luego tenemos la mediana. A ver, la mediana dice es el valor central de la variable. Es decir, el número de datos menores que m coincida con el número de datos mayores. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos tres números. Los que sean, los voy a poner aquí. 1, 2 y 3. Fijaros que la mediana es el valor central. Tiene a su derecha un dato y a su izquierda un dato. Eso es lo que es la mediana. Ahora hay que tener en cuenta si el número de datos es impar. En este caso tengo tres datos. ¿Vale? Es impar. Por lo tanto, la mediana es el dato que ocupa el lugar central. Efectivamente, el lugar central. Ahora, si el número de datos es par, imaginaos que tengo el 1, el 2, el 3 y el 4. Perdón, aquí no se ve. Lo pongo aquí. El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Qué ocurre en este caso? Que tengo cuatro datos. Entonces el valor central sería aquí. Pero ese dato no está. Entonces, ¿qué se hace? Se coge el anterior y el posterior. Se suma y se divide entre dos. Se hace la media aritmética. Ese sería el dato. De la mediana. La mediana se simboliza con M. Y, por ejemplo, en el ejemplo anterior, nosotros tenemos 64 datos. Lo ideal sería desarrollar todos los datos que tengo de esta forma. Entonces, como tengo 64 datos, la mitad sería entre 32 y 33. Entonces, voy contabilizando. Este sería el 32 y este el 33. Lo sumo, divido entre dos y me da la mediana. La mediana, perdón, que es 15.